hola que tal gente youtube les traigo un nuevo vídeo gente les traigo un vídeo interesantísimo gente que es de cómo hacer profit obtener increíbles pues más que ganancias o sea jugadores que valen mucho más con poquísimas monedas o casi gratis gente se basa en estas dos mejoras 81 87 y más 82 cómo funcionar esta mejora gente de más 87 pide únicamente gente cinco jugadores de oro que quien no tiene cinco jugadores de oro o sea pueden ser sin jugadores de oro que valgan 300 monedas como vemos estos todos los medios son intransferibles menos este central pero o sea literal son jugadores baratísimos luego y lo demás el resto son bronces así que esta podría decirse que mejora esta tirada de precio gente es lo mejor que ha sacado este año me parece en lo personal que es lo mejor que ha sacado y pues cuando te puede salir dos mil cuatrocientos monedas son mucho menos incluso si los compramos en puja me parecería que dos mil monedas y luego estos bronzes gente los voy a explicar cómo conseguirlos y luego yo creo que recomiendo hacerlos intransferibles porque muchos tenemos jugadores de estos de 75 de media intransferibles hacerlos en esto gente que pueden ser jugadores interesantes y medias altas que luego vamos a utilizar para FUTMAS que ya se vienen estos días me parece que el 5 ya empieza FUTMAS y ahí sacan SBC interesantísimos que piden muchas veces medias altas por lo tanto las medias explotan de precio aunque ya están un poco altas me parece en estos momentos pero ya con estas medias que tendremos nosotros pues nos vamos a ahorrar muchísimas monedas gente que luego vamos a agradecer para hacernos ya sea jugadores sobres porque no todos ya son jugadores ahí desde que sean jugadores sobres etcétera así que vamos a mandarle en principio esta mejora y ok gente ustedes van a decir no que topic ustedes van a decir no ok una vez que termine con que se me caben mis jugadores de club que tengo de medias bajas porque también no voy a utilizar un media 69 en esta mejora ¿no? ¿qué hago? ¿no? importante primero los oros lo más recomendado es comprar su propuja de 300 monedas 350 lo mucho y los bronces tenemos que haber estos sobres gente de 400 monedas que nos van a dar jugadores de bronce en los cuales pues vamos a tener mínimo 3 por sobre y nos pueden salir incluso monedas o formas físicas que van a hacer que el sobre se rente solo incluso profit podemos sacar nuestros sobres así que con eso vamos a estar cubiertos por ese lado miren William o sea William vale más que lo que me costó hacer el sobre o sea no está nada mal este William jugador del Chelsea miren lo mandamos y en caso de que nos empecemos nos hagan jugadores repetidos o sea que nos salga no sé ya abrimos varias y nos salga un media 82 que ya tenemos que les voy a recomendar hacer hacer una mejora de más 82 con esos jugadores porque la mejora de más 82 piden ya puros jugadores de oro y piden creo que 6 brillantes o algo así y en la mejora de oro ya nos pueden salir cartas bestias o sea Eusebio Pelé o sea es un ejemplo pueden salirte también o sea pueden salirte mía en las tochas ¿no? es el punto miren como aquí vemos tenemos 3 y pues ahí ves que estos son más valiosos que 200 monedas por los SFC de ligas pues en este caso no si uno llega a valer más de 200 monedas les recomiendo venderlo gente no se lo queden véndanlo y pues con esto vamos a volver a hacer otra mejora y así continuamente gente hasta que pues queramos parar no es como que tengamos un momento exacto en el que digamos ya tenemos que parar simplemente hasta que nuestro cuerpo nos lo pida hasta que ya queramos pero sobre todo ya cuando tengamos bastantes medias pues digamos que con esto está bien para los SFCs que van a salir y les aseguro gente que los SFCs van a recuperar porque pues prácticamente los SFCs muchos dan sobres que eso va a hacer que recuperen fácilmente las monedas y pues son cartas baratísimas o sea no no les cuesta mucho aparte piden media bajísima esto o sea no no creo que nadie lo batalle para completarlo química bajísimo perdón o sea simplemente rellenar el club con los jugadores como vemos o sea no todos los test no con jugadores que tenía el club no me está costando nada de trabajo vamos a rellenar aquí con este los medias 48 obviamente no los utilizo porque los tengo para mi mi plantilla de FUT Champions los meto para el tema de que baje la valoración tema handicap ya saben unos truquitos que se aprenden con el tiempo aquí tenemos otra vez a estos vamos a utilizar media 75 que que sepa que no voy a utilizar casi en en ningún SBC luego de ahí trato de conseguir la valoración vamos a ver este por ejemplo este sé que nunca lo voy a utilizar ni en un SBC ni nada o sea la mayoría de jugar 75 no se utilizan porque pues tiene media bastante baja pero algunos pueden tener links más o menos interesantes como o hay unos jugadores que al menos que ya la hayan hecho pero por ejemplo los de la Bundes recomiendo tal vez hacer si tienen varios de un club pues mejor hacer la mejora de ese club o sea el SBC de ese club o cosas así porque se tienen pues bastantes sobres bastantes tochos en esos en esos SBCs de club así que vean como yo tengo varios de Bundes y eso brillantes gente no den brillantes bueno yo no recomendaría dar jugadores brillantes porque me parece que para eso pues está mejor hacer una mejorita una mejorita de más 82 vamos a hacer la última gente ya para despedirnos ya con esto tendríamos vamos a acomodar esto a ver si nos da nos va a faltar un poquito de química me parece pero pues la química se consigue sencillo aquí nada más es tema de cambiar aquí buscar un medio izquierdo inglés es lo que yo hago ya para terminar medio izquierdo inglés aquí lo tenemos y yo creo que con esto ya nos va a dar los 10 de química que nos faltan si como nos lo mandamos gente y vamos a abrir el último que pueden salir aquí cosas interesantísimas así que gente dejen su like comenten y si no se parece que estoy viendo más videos gente no olviden seguirme en twitter y twitch que están en la descripción bueno en twitch busquenme gente y díganme que otros videos quieren que les traiga si quieren que les traiga videos de este tipo que tipo de videos gente este es sobre todo un aviso para que gente se ponga en las pilas tras de hacer esto quedan dos días así que traten de aprovechar esto al máximo y pues bueno va a ser un medio 82 me parece 81 Matic bueno está bien y hasta el próximo video gente Swirl